Granada entre el sol y la luna, nace la mañana silenciosa. Sus calles vacías son hermosas y pronto llega la vida y sus cosas, se pasea el granadino con orgullo por sus calles y sus plazas escogidas, se pasea de pronto hacia la vega por esta calle que se llama Recogidas, alcaguicería laberinto moruno, zacatín donde pase al mundo, el olor de los churros en birrambla, el sonido del flamenco y la zambra, granada entre el sol y la luna, nace la mañana silenciosa. Sus calles vacías son hermosas y pronto llega la vida y sus cosas, hay olor de claveles y nardos, hay sonidos de músicos callejeros, un rumrum de lenguajes extranjeros y los guías que traducen sus deseos. Plaza nueva bajo torre de la vela, el sonido de campanas cantarinas, que se cuela en tus oídos con conciencia, esos tonos que despiertan las matinas. Granada entre el sol y la luna, nace la mañana silenciosa, sus calles vacías son hermosas y pronto llega la vida y sus cosas, pronto llega la vida y sus cosas. Blasqueña 21 21 21 21 22 22